Mercados salsistas, mercados bajistas, oferta, compra, venta. Los mercados bursátiles globales fluctúan constantemente. Un día están en lo más alto y al siguiente en lo más bajo. ¿Qué es exactamente lo que impacta en la oferta y la demanda? Behavioral Finance estudia la influencia de la psicología en el comportamiento de los inversores y los analistas financieros y el impacto que tienen los mercados. El curso de ocho semanas Behavioral Finance, aplicación a la toma de decisiones, explora la psicología detrás de la gestión económica y de la toma de decisiones en el campo de las finanzas. Al finalizar el curso podrás Comprender la psicología de las decisiones financieras de los principales líderes e inversores, tomar decisiones y potenciarlas para beneficio de tu empresa, explicar la teoría de la elección del consumidor y por último diferenciar los modelos mentales relacionados con las finanzas conductuales. Nuestros cursos en remoto combinan la experiencia e-learning con sesiones interactivas en directo para fortalecer tus habilidades mientras le sacas el máximo partido a tu tiempo. Además, combinamos la teoría y el conocimiento sobre el mundo de los negocios con casos prácticos reales. ¿Eres directivo o un profesional del área financiera? Solicita más información sobre Behavioral Finance, aplicación a la toma de decisiones, y accede a los conocimientos sobre gestión económica y financiera que marcarán la diferencia en tu empresa.